Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo. Y bueno, hoy voy a hablar sobre un poquito de todo. Acabo de sacar a la nave a que haga sus necesidades. Obviamente tengo mi bolsita, porque a Perú hay que cuidarlo. Y me gusta esta parte, este lugar donde estoy viviendo, porque es limpio, o sea, es como organizado, la gente se organiza. Estoy esperando que haga su pupusita. Y bueno, quería comentarles varias cositas que de verdad me agradan y también varias cositas que no me agradan tanto. Bueno, yo soy un venezolano viviendo en Perú. Ya tengo tres años y medio, un poquito más, viviendo acá en Perú. Siempre he dado un buen ejemplo, siempre he sido bueno y siempre he dado buenos consejos y buenos ejemplos, más que nada. Más que nada de ejemplos. Mi canal se trata de dar un buen ejemplo como ciudadano y como persona, con respeto y con todo. Y gracias a eso he tenido un montón de suscriptores que, por cierto, voy a saludar al final a varios porque se han convertido en miembros del canal. Esperen hasta el final del video para eso. Pero bueno, la cosa es que yo, gracias a que este canal es así, pues, familiar y bonito. Yo he tenido suscriptores muy buenos y me dejan mensajes hermosos, en serio, son personas muy bellas. Pero, como dijo alguien por ahí, también en los comentarios, cuando uno tiene popularidad, también llegan los retractores o los haters, ¿no? Y he tenido comentarios bastante, bastante fuertes hacia mi persona y hacia mi familia, únicamente por haber nacido en Venezuela. Ellos no se dan cuenta del tipo de persona que soy, de los videos que subo, el respeto que le tengo a este país, el cariño que le tengo a este país. Ellos no ven eso. Ellos solo ven amarillo, azul y rojo. Y lo asocian con algo negativo. Eso es lo que ven ellos. Y me dicen cosas horribles, en serio, que yo no les presto mucha atención. Pero lo digo en este video para que tomen en cuenta que, así como hay venezolanos buenos, también hay peruanos buenos. Y así como hay venezolanos malos, también hay peruanos malos. Y así hay gente, mucha gente me dice, tranquilo, Alex, que eso es envidia. Esos son en realidad tus admiradores, son los que no lo quieren aceptar. Y yo digo, oye, no creo que eso sea real. Esos son personas llenas de odio y eso es lo que hacen, ¿no? Odiar. El mismo nombre lo dice, haters. Odian a las personas porque... Odian a las personas, eso es lo que hacen. Entonces, bueno, mi intención con este video es que vean un poquito el lado de lo que llaman YouTube. Ser YouTuber, ser público, en cierta manera, te hace vulnerable en muchas cosas, pero al mismo tiempo te hace fuerte en otras, ¿no? Todo tiene algo bueno y algo malo. Ya, que tengo que limpiar el popó. Bueno, chicos, ya recogí y boté la popó de la nave. Ahí está la nave, no sé, comiendo paja para purgarse. No sé, pues yo las dejo, ellos saben lo que están haciendo. Ok, lo que les quería comentar, ya, una luz, una luz, aquí. Les quería comentar que, bueno, esa gente que... Así como me doy cuenta que no solamente me pasa a mí, cualquier persona, sea buena o mala, tiene un canal de YouTube o un medio de comunicación, así sea un periodista, lo que sea. Siempre va a tener un grupo de personas que lo detesten, ¿no? Que lo odien o que no les agrade y lo atacan, ¿no? Así como hicieron con el Osito Lima, por ejemplo. Que, por cierto, tengo un video del Osito Lima, les va a salir por ahí arriba, para que lo miren. Ahí doy mi opinión sobre lo que le sucedió al Osito Lima. Y... Y así, bueno, así como le sucede a él, me sucede a mí, le sucede a todos. Hay gente que sí se lo merece, porque hacen cosas feas. Pero la gente que no, pues, no se lo merece, igual le sucede, ¿no? Y hay gente envidiosa también, que manda gente a joder al canal. Y me he dado cuenta de eso, me estoy hablando con un amigo sobre eso, por cierto, un saludo de Duchenko. Él me ayuda con los directos a bloquear a la gente fea. A la gente fea en el sentido que se porta feo, pues, no que son feas. Ok, veinte, vale, veinte, Navi. Entonces, bueno, la cosa es que esta gente... Esta gente, según mi apreciación personal, no tiene nada mejor que hacer. Son personas por dentro vacías. Porque un canal como el mío, súper familiar, no debería tener acusaciones así. Solamente por el país que nací. Solamente por... No sé. No sé, en realidad no sé ni qué tienen en la cabeza. Pero bueno, son cosas que suceden. Lo bueno es que hay mensajes muy hermosos y ahorita los voy a leer. Ya estoy en mi casa. Como pueden ver, ya acondicioné eso allí. Ahí está el mundo Alexo, chiquitito. Y bueno, les voy a leer algunos de los comentarios de algunas personas que son chéveres los comentarios. O sea, la mayoría son chéveres. Eso sí, la mayoría, mayoría son chéveres. Pero también hay unos que no tanto. Pero primero vamos a leer los buenos y de último vamos a leer los malos, ¿ya? Vamos a leer algunos. No vamos a leer todos porque son un montón. Bueno, al final voy a saludar a los que son miembros y voy a decir más o menos cómo es que la gente puede hacerse miembro. Como por ejemplo aquí, Alfredo Tejada nos dice, Hola Alexo, felicidades, quedó muy lindo el mural. Una familia de artistas. Se ve mucho el amor de ustedes. Dios siempre los proteja y bendiga. Se les quiere mucho. Fuertes abrazos, bro. Saludos para todos por casita. Greetings for Toronto. O sea, felicidades por Toronto o algo así, ¿no? Bueno, Alfredo, un saludo para ti. Gracias por tus bendiciones. Dios te bendiga a ti también. Eres una excelente persona porque hemos tenido oportunidad de conversar. Y nada, este saludo es para ti, amigo. Y tomando comentarios al azar, por lo menos este que dice de Víctor Barreto, dice tu familia y tú siempre me cayeron bien. Son ustedes una gran familia. Muy agradecida. Muy agradecida. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Víctor, un saludo para ti también. Gracias por esos mensajes tan bonitos que dejas. Dios te bendiga a ti también. Y espero que tengas muchísimos éxitos. Aquí está Kimbo Bonito que dice. ¡Qué hermoso mural! ¡Cuánta creatividad! Se ve que tu familia lleva mucho arte en los genes. Y tu esposa es igual, creativa. Una familia de artistas. Hermosa familia. Alexo, felicitaciones por lo bello que está quedando tu hogar. Y que tu brillante y preciosa Valentina pase muy feliz día del niño en unión familiar. Kimbo Bonito, un saludo para ti también. Tuve la oportunidad de conocerte. Sé que eres una bella persona. De verdad, muchísimas gracias por todos y cada uno de los mensajes que tú colocas en el canal. Son muy buenos, muy positivos y muy justos. Así que te tengo mucho respeto y te quiero mucho. Ahora vamos a pasar al lado oscuro de mi canal. Dark Side Mundo Alexo Channel. Ese es el lado donde hay gente que te escribe cosas feas. Y prácticamente es bastante común. O sea, ya yo ni bola le doy. Pero quiero que ustedes vean las cosas que yo tengo que leer. Para que vean gente, de verdad que son gente bien pesada, bien pesada, bien loca. Y quiero que miren más o menos las palabras que hacen. No las voy a leer, simplemente las voy a... Bueno, voy a omitir ciertas palabras por cosas de YouTube, ya saben. Así que bueno, vamos a ver. Mira, por lo menos aquí está Samurai Wolf. Miren lo que dicen. Promotor de la... De tu gente. Deja de hablar mugre. No tiene ni pie ni cabeza eso que dice, la verdad. Pero bueno. Él así escribe como que yo... Yo promuevo no sé qué cosa de mi gente. Ay Dios. Qué tipo tan extraño. MS Leonard. Me jode que me recomienden en mis notificaciones canales de... Como el tuyo. Yo sé cómo todo se... Malagradecidos. Ni más. Entonces, yo no sé. Este tipo se nota... Se nota que no ha visto mi canal. Lo siento amigo, pero estás equivocado conmigo. San Marcos Martel Meysa que dice esto. No sé por qué usa esa palabra tan desagradable, pero bueno. Son cosas que la gente mala dice a menudo. Esto es de los más comunes. Ah, te venés que son la peor basura que ha llegado al país. Ah, ese a pie o por Troya. Me da igual. Lo leo así porque ustedes saben cómo es YouTube. Y no puedo... No puedo, pues no puedo. De hecho, YouTube bloquea mucho este tipo de comentarios. Pero yo los puedo ver. Porque YouTube me los muestra por... Digamos, por una base de datos internas que tiene hacia mi canal. Pero de todas maneras... A esas personas que dicen eso... De verdad que me resbala mucho su opinión. Me resbala bastante. Y lo muestro simplemente para que la gente que me ve y vea el canal vea las cosas que suceden detrás de YouTube y detrás de cualquier otra plataforma, supongo. En mi caso, YouTube, porque yo uso YouTube. Esta persona, obviamente, no me conocen para nada. Y son personas que simplemente, por el hecho de que yo venga de Venezuela, me van a criticar y me van a decir ese tipo de palabras. O sea, que se suponen ellos o se creen ellos que me van a hacer sentir mal. Y al contrario, me dan lástima. Este tipo de personas que juzgan solo por tu nacionalidad. Y no se dan el tiempo de ver si tú eres o no una persona buena o mala. O sea, para mí la nacionalidad es al caño. Para mí la personalidad es lo que cuenta. ¿Ok? Y en cualquier país hay gente buena y gente mala. Gente tonta y gente culta. Gente bondadosa y gente malintencionada. ¿No? En cualquier país. Para mí, siempre lo he dicho, es muy malo generalizar. Y bueno, la nave troleándome el video. Este, ahora sí, vienen los saludos a las personas que se han vuelto miembros del canal. Acá YouTube me dice la gente que se ha vuelto miembro del canal. Aquí voy a saludar a todos ellos. Los pongo acá y luego los saludo con la pantalla, con la cámara, bien. Bueno, un saludo para Frank Uscata. Un saludo para Frank Uscata, que se ha convertido en miembro de este canal. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo para Esperanza Ursera. Un saludo para ella. Un saludo también para Craswell. Me gusta cómo suena Craswell. Un saludo para Pedro Pasco, que también es miembro del canal. Un saludo para Ana Lujan. Y por último, un saludo para Siete Elguera. Siete Elguera. Un saludo para todos ustedes. Los quiero mucho, de verdad. Y ahora les voy a decir, si las otras personas quieren saludar en unos próximos videos, quieren ser saludados. Voy a decir cómo puedes hacerte miembro del canal. Es sencillísimo. Lo voy a mostrar. Para hacerte miembro del canal, te vas a la página principal del canal. Y vas a ver acá, al lado de suscrito. Que por cierto, si estás suscrito, te voy a recomendar que le des acá la campanita. Y escoja la versión que dice Todas. Acá donde está la campanita, la que dice Todas, para que todas las notificaciones te salgan. Ok. Pero, para unirse al canal, tienes que darle acá, donde dice Unirse. Te va a salir esto. Y te salen varias opciones. Tú puedes escoger Apoyador, Muy Apoyador, Más Apoyador y Super Apoyador. Entonces, escoge, por ejemplo, esta y le das a Unirte. Y allí te va a pedir unos datos para que tú te unas. Y ya, y le vas a comprar. Es como comprar cualquier cosa en Internet. En este caso, estarías comprando una suscripción premium, por decirlo así. O, ¿cómo se dice? Una membresía. Eso es lo que estás comprando una membresía para ser miembro directo del canal. Vas a tener varios beneficios. Cuando hagas directos, vas a poder utilizar íconos exclusivos del canal. Vas a tener una insignia, que son estos muñequitos que están acá. Vas a salir al lado de tu foto y todo eso. Y muchas cositas más. Podemos hacer chat en vivo solamente para los miembros del canal y todo eso. Entonces, está chido, está chido. Cuando hayan varios miembros, más de 20, por decirlo así. Tengo pensado, o cuando lleguemos como a 15 miembros, tengo pensado hacer un directo. Hacer directos únicamente para los miembros del canal. Así no se meten estos troles. ¿Entienden? Entonces, el directo lo van a apreciar únicamente los miembros del canal. No va a poder verlo nadie más sino los miembros del canal. Eso lo tengo pensado. Sobre todo, se va a hacer posible si ustedes me ayudan siendo miembros del canal. Y así las personas que no pase lo que pasó en el otro directo. Que entraron un pocotón de gente malintencionada. Venían de otros lugares a fastidiar. Solo por mi nacionalidad y solo por eso empezaron a molestar. Y de verdad que es bastante pesado. Entonces, me parece una manera de filtrar gente. Hacer que esto solamente lo puedan ver los miembros del canal. Así sean 20, 30. Seremos pocos, pero seremos gente chévere, gente buena y tal. La única manera es esa. Pues hay que suscribirse al canal. O sea, meterse ahí en la parte donde dice unirse. Y ser miembro del canal para poder hacer este tipo de chats en vivo. Únicamente con gente buena. Eso es lo que me parece a mí. O sea, me gusta la idea. ¿Qué opinas tú de la idea? No lo sé. Es una cosa que se me ocurrió a mí. Así cuando estemos en vivo no van a estar fastidiando muchos. Entonces, lo malo es que la gente que no pueda ser miembro no va a poder participar también. Hay mucha gente buena también. Hay un detalle con eso allí. Pero bueno, no sé. Es lo que se me ocurrió. Y nada. Eso fue todo por este video. Por favor, suscríbete. Dale a la campanita. Dale a la campanita que dice todas. Y comparte el video y deja tu pulgar arriba que es importantísimo para que el CEO de YouTube levante el video y lo ponga más arriba. Cuento contigo, amigo. Y mira todas las publicidades. Chaito. Los quiero. Cuando ustedes entran a mi canal, lo ven de esta manera. Y aquí, si se fijan, está la cuestión de suscrito. Que yo les recomiendo que si están suscritos le den acá. Y le den acá donde dice todas. Para que todas las notificaciones, todo lo que yo publique lo puedan ver. Porque si no, YouTube no les va a mostrar. Yo soy Alexio y esto es Mundo Alexio. Por favor, suscríbanse a Mundo Alexio y visiten mundoalexo.com Mundo Alexio y esto es 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 Mundo Alexio.